Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Os traigo Slash Royale is coming, que es lo que viene mañana chicos Todo lo que vendrá mañana en el evento os lo voy a explicar lo mejor posible gracias a Royaleati Que ya nos ha subido toda toda la información Va a ser una auténtica locura, se va a poder conseguir hasta 300.000 de oro Subir cartas a nivel máximo por el 50% de oro Todo, todo, todo os lo voy a explicar lo mejor posible Así que no os perdáis el vídeo, miradlo hasta el final Y si os gusta chicos, suscribiros, darle like y compartir Así que nada más chicos, vamos a empezar muy muy rápido Mirad, vámonos al navegador chicos Nos vamos a la página de Royaleapi Y como veis aquí, Slash Royale llega mañana El evento del que os hablé el otro día Y hoy ya puedo hablaros sobre todo lo que vendrá Bien chicos, aquí lo tenéis Se va a conseguir hasta un máximo de 300.000 de oro Es una auténtica locura Del 18 de octubre al 26 de octubre Son 9 días chicos, donde habrá muchas cosas Que se podrán hacer todos esos días Aquí nos explica en los pergaminos que os subí el otro día Que era el acertijo, donde aparecía la palabra Slash Royale is coming Que viene mañana Esto no nos lo vamos a saltar Porque lo que nos interesa es esto, ¿de acuerdo? Bien, todos los costos se reducen a la mitad Cuando tengáis que subir una carta Da igual que sea nivel 9, nivel 10, nivel 11, nivel 12 Os va a costar la mitad de oro chicos Por ejemplo, subir una carta a nivel 13 Os costará en vez de 100.000 Os va a costar 50.000 No os preocupéis si no tenéis oro Porque durante todos estos 9 días Supercell nos va a dar oro por todos los lados Nos va a dar oro en desafíos Nos va a dar oro en la tienda Nos va a dar oro en el torneo Y vamos a tener oro por todos los lados Así que todos aquellos que no tengáis oro No os preocupéis Porque vais a poder conseguir oro en muchos sitios Y ahora os voy a explicar dónde, ¿vale chicos? Bien, vamos a seguir Aquí tenemos una tabla, como podéis ver Que según el nivel de torre y el nivel de arena que tengáis Podréis ganar más oro o menos oro Esto será en ladder, ¿vale? En copas Mirad Según en copas, ¿dónde estáis? Arena 3, arena 4 Vámonos a arena legendaria Aquí en arena 15 Podréis ganar un total jugando en ladder de 200.000 de oro Jugando, ya sabéis que cada vez que jugáis Cada torre que destruís os da un montante de oro Pues bien chicos Ahí vais a poder ganar un total Acumular un total de 200.000 de oro Que es muchísimo Otras veces chicos Cuando ha venido la fiebre del oro Era un máximo de 10.000 Y ahora va a ser en arena legendaria Un máximo de 200.000 Una auténtica locura Así que todas las partidas que juguéis Da igual que perdáis O que ganéis Si destruís torres Os van a dar oro Por cada torre destruida Mucho, mucho oro Bien, seguimos chicos Cada día en la tienda Tendréis 10.000 de oro gratis Para recoger Según también Esto no sé si será según el nivel de arena Y igual os dan más Os dan menos Como pone aquí Tendrás un máximo de 50.000 de oro En esos 9 días Te darán un máximo de 50.000 de oro Como también dice aquí chicos En el desafío En el desafío de espejo dorado Que vendrá el lunes Podrás conseguir también Otros 50.000 de oro Si lo completas Será muy fácil Así que chicos Os recomiendo Que recaudéis Todo, todo Ese oro Bien En el torneo global También de triple el exil Que vendrá la semana que viene Que vendrá Del 22 al 26 de octubre En ese torneo Van a duplicar Todas las recompensas Y se va a poder conseguir 300.000 de oro Solamente también En ese torneo Chicos Esto es una auténtica locura Vamos a poder conseguir oro Por todos los lados Y además Además chicos Va a haber una novedad Para todos aquellos Que consigáis Todo este oro Tengáis gemas guardaditas Podéis comprar libros Aquí el desgose De todos los libros Que se podrán comprar Con gemas En este periodo En estos 9 días Van a salir En la tienda Los libros Van a salir todos Y aquí os dicen Van a salir Dos comunes Cuatro raros O sea especiales Cuatro épicos Y dos legendarios Los precios De los libros No sabemos No nos explican Qué precio tendrán Normalmente creo que cuestan No sé si son Mil, mil quinientas Dos mil y dos mil quinientas Que más Creo que es por ahí No me hagáis caso Otras veces creo que es así Mil quinientas El común Dos mil Creo que es el El raro Dos mil quinientas El épico Y tres mil El legendario Por ahí van a dar ¿Vale chicos? Por ahí van a dar El coste de los libros Si los pusieran A la mitad de gemas Pues sería mejor Pero evidentemente Aquí no nos dice Que el coste De las gemas Vaya a ser La mitad Así que no lo sabemos Lo veremos Cuando lo implementen ¿Vale? Y nada más chicos Aquí viene ya Todo explicado Aquí tenéis Aparte de todo esto chicos Deciros que vendrán También los emotes Los emotes También estarán En la tienda Estarán por gemas Y por dinero real En varias ofertas Habrá emotes Como siempre En gemas chicos Por 250 gemas Pondrán tres emotes Y habrá otras ofertas Que darán cofres Darán cositas Y pondrán un emote Con dinero real Ya sabéis Aquí en España Por 5 euros Por 10 euros Y por 19 euros Pondrán varias ofertas Con emotes Así que chicos Aprovechar todo esto Porque vamos a recibir Como veis aquí Muchísimo 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 Oro Bien chicos Pues hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda Mañana 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 En el desafío Desafío De espejo dorado Daré más explicaciones Cuando todo esto Se implemente Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Que me digáis Todas las preguntas Que queráis Todas las dudas Que tengáis Y ya sabéis Que yo os respondo A todos Que trato de estar Cercanos a vosotros Y os guste Toda esta información Nada más chicos Espero veros En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!